Esta Administración ha actuado de manera responsable ante esta realidad en nuestro país, llevando a cabo las acciones necesarias para garantizar la recaudación local y tener una adecuada y transparente aplicación de los recursos públicos. Asimismo, se han implementado programas de beneficios fiscales para los contribuyentes para el Estado de Zacatecas en el periodo que salga. En el Estado de Zacatecas no se paga tenencia por ningún vehículo. Bajo este programa, se expidieron dos decretos gubernativos de subsidios fiscales y facilidades administrativas para el pago de los propuestos, derechos y aprovechamientos a cargo de los contribuyentes.